...futuro, que estamos en una situación de máxima emergencia y que estamos perdiendo conquistas que nos había costado mucho conseguir. En definitiva, según Cayo Lara, es la hora de la resistencia. Y precisamente estamos aquí con el coordinador general de Izquierda Unida, al que le vamos a preguntar, señor Lara, ¿usted es consciente de que Bruselas está imponiendo la política aquí a España? ¿Cree que el presidente del gobierno tiene margen de maniobra? La política de la Unión Europea la impone la Troika y están imponiendo una política que está en favor de los intereses de los especuladores financieros, que es a lo que está sirviendo en este momento la Unión Europea. Porque si no hubiera sido así, el Banco Central Europeo ya hubiera comprado directamente deuda a los países y hubiera acabado de un tajo con la especulación financiera de los grandes especuladores internacionales y de la banca. El gobierno del Partido Popular tiene margen de maniobra. En un país donde hay 90.000 millones de euros de fraude fiscal, donde el fraude fiscal especialmente está en los ladrones de cuello blanco, donde según los datos de los técnicos de Hacienda, de los 60.000 millones defraudados por las empresas, porque no pagan los impuestos que están establecidos en la ley a la Hacienda Pública, el 73% de este fraude lo están provocando solamente un 3% de las empresas en España, no puede decir el gobierno del PP que no hay margen de maniobra. Solo que en lugar de buscar los recursos para resolver el déficit, no por la vía del recorte que nos lleva además al abismo, que nos lleva cada vez a más recesión, que nos lleva a estar no solamente los lunes al sol, sino los martes, los miércoles, los jueves, todos los días al sol a millones de personas en nuestro país, podía, en lugar de eso, tomar medidas que son las de la amnistía fiscal y amnistiar el fraude a los poderosos, a los fraudulentos y a los que tenían que estar contribuyendo con la Hacienda Pública, a los que se tenía que estar persiguiendo de una manera decidida por parte de los poderes públicos para que contribuyan, como todo hijo de vecino, a la Hacienda Pública en nuestro país. Contrariamente a eso, les hace una amnistía fiscal y, por tanto, el gobierno está renunciando a resolver el problema del déficit por la vía de buscar mayores ingresos. Y, por supuesto, está renunciando a hacer una reforma fiscal progresiva que es con la que podía conseguir incorporar recursos a la Hacienda Pública, dinamizar la economía, crear una banca pública y, en definitiva, tomar medidas que son las que pueden resolver lo que es que se levante la economía de nuestro país y se genere especialmente empleo. El camino por el que ha decidido la política de recortes es el que nos va a conducir a que cada vez tengamos más recesión y más paro. Y aquí está hablando la historia. Aquí, todo el tiempo, desde que empezó la crisis, lo que nos viene diciendo es que todas estas políticas de ajustes están conduciendo cada vez a una situación de más deterioro de la economía, del empleo y del Estado social en nuestro país. Señor Lara, brevemente, ¿le sorprendió la asistencia masiva ayer en las manifestaciones, concentraciones, no solo en Madrid, en las principales capitales, Barcelona, Valencia, Sevilla, en 80 ciudades de España, una manifestación masiva? Y estábamos debatiendo aquí, en El Rojo Vivo, la transversalidad. No solamente había gente de la izquierda, también gente de la derecha, conservadora, gente de centro que está indignada. ¿Le sorprendió esa transversalidad ayer en la asistencia? Vamos a ver, para mí lo primero positivo de ayer de las manifestaciones es que por vez primera, en mucho tiempo, se consiguió la unidad de acción sindical y social en nuestro país, con apoyo de partidos políticos, de grupos políticos como el de Izquierda Unida. Yo creo que eso fue lo más importante porque estamos en tiempo de converger, estamos en tiempo de sumar, porque el Gobierno no ha dejado a nadie al margen de su política de ajuste y su política de recortes. Se ha metido con todos los sectores de la sociedad, con los empleados públicos, con los profesores, con los enfermeros, las enfermeras, con los médicos, se ha metido con la policía, no ha dejado ningún sector, se ha metido con la pequeña empresa, se ha metido con los autónomos, se ha metido con los ayuntamientos, se ha metido con las comunidades autónomas, está deteriorando y desprestigiando la democracia, es decir, parece que todos son el enemigo del Gobierno y el único que tiene razón es el Gobierno. Y efectivamente, no es extraño que pudiera haber votantes del Partido Popular ayer en las manifestaciones, que yo pienso que van a ser mayores en el tiempo que viene si el Gobierno no cambia de actitud, porque el Gobierno del Partido Popular ha fallado de una manera estrepitosa, ha incumplido, ha violado su programa electoral, por el que le pidió a la gente, estableció el contrato de que tú me votas y yo aplico estas políticas. Y está haciendo las políticas totalmente contrarias. Por eso cada vez tiene menos credibilidad el Gobierno y por eso su propio electorado del Partido Popular, no es extraño que también estuviera ayer en las movilizaciones. Una cosa más, señor Lara, una última cuestión. Están ustedes justo en Moncloa, protestando durante el Consejo de Ministros, y los sindicatos insisten, un referéndum porque este Gobierno ganó con un programa completamente distinto. Está haciendo exactamente lo contrario. ¿Ustedes aprueban esta posibilidad del referéndum? Lo que pasa es que el Gobierno difícilmente va a decir que sí, ¿no? Vamos a ver, con todo el respeto a todo el mundo, la iniciativa del referéndum la tomamos en Izquierda Unida y después la han tomado otras fuerzas sindicales y sociales en nuestro país, ¿no? Pero bueno, no se trata de apuntarse en ningún punto. Creo que está clarísimo que en este momento en nuestro país se están violando derechos sociales fundamentales. Se está atacando el propio acuerdo que se estableció en la Constitución Española, el pacto social, de una manera descarada. Se le ha quitado la soberanía a España. Se está quitando la soberanía democrática al pueblo español a marchas forzadas. Y además el PP está incumpliendo radicalmente lo que prometió en la campaña electoral. Por tanto, no queda otro camino que el camino del referéndum y que sea el soberano, que sea el pueblo el que decida realmente qué políticas son las que hay que aplicar en el futuro. Y el PP que se presente a ese referéndum y que diga qué políticas ha hecho, las explique y además diga cuáles son las que va a hacer. Pero que las diga con claridad. Y entonces el pueblo que vote. Y el pueblo que sea el que decida cuáles son las políticas que tiene que aplicar este gobierno. Porque hay otras alternativas diferentes que estamos defendiendo y que vamos a continuar defendiendo. Y que cada vez más gente entiende, comprende, ve, visualiza que hay otras alternativas diferentes. Por tanto, la exigencia de un referéndum va a ser cada vez más popular en nuestro país. Y si el gobierno no acepta un referéndum, que no le quepa ninguna duda, que masivamente las siguientes voces que se escucharán serán las voces de gobierno de emisión. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Gracias por atendernos en Al Rojo Vivo. Suerte. Gracias a vosotros. Un saludo. Señor Méndez.